Música Muchas gracias y bienvenidos a este segmento deportivo de mitad de semana, día miércoles para compartir dos informaciones en un primer momento la primera un festejo universitario en lo que es la final de un Grand Prix que se realizó en categorías inferiores del handball masculino esto fue anoche en el gimnasio mayor de la Universidad Nacional de Río Cuarto el elenco académico venció al equipo de los Guarros de Río Tercero por 18 a 16 y así se coronó campeón de este torneo Grand Prix insistimos en categoría juveniles la Universidad Nacional de Río Cuarto allí vemos algunas imágenes del festejo de los chicos de la universidad que bien merecidos lo tienen nos sumamos a las felicitaciones a todo el plantel, el cuerpo técnico y todo el personal de la Dirección de Educación Física, Deportes y Recreación por este logro en el handball masculino en divisiones inferiores pasando a otra información tiene que ver con otra invitación que realizamos vamos a participar de las actividades, de las disciplinas recreativas que ofrece la Dirección de Educación Física, Deportes y Recreación de esta universidad en este caso para los interesados en el voleibol porque los días lunes y miércoles desde las 16 horas en el gimnasio mayor se puede practicar esta disciplina no de manera competitiva sino para aquellos que lo quieren hacer de manera recreativa está hecha la invitación y como siempre pueden adquirir más información y por las inscripciones en la Dirección de Educación Física que es el teléfono 0358 46 76 128 hasta aquí compartimos estas dos informaciones pero más adelante vamos a estar con los Juegos Interfacultades que en este 2017 cumplen 30 años ¡Gracias!